Y llegamos al final, nos tenemos que ir, que rápido pasó nuestro programa hoy. Nos ven por internet, por el canal de Youtube, yo muchas veces que no puedo verme en canal 14 de ti, claro, a las 16.30, 19 horas los domingos, después me veo en Youtube, el lunes o martes ya están los programas todos, toditos, todos en el canal Youtube Morena TV, lo pueden buscar, Morena Cumbia también porque es un sitio oficial en donde entran y ven todos los programas, todos los bloques, lo que no vieron, si viajaron, una cosa u otra, no pudieron ver ese fin de semana. Decía que me observo, me observo, y hace mucho tiempo, creo que es un año debe ser, uno o dos años, una televidente dijo, ay, ¿por qué te tocas tantas partes íntimas? Ay, tienes razón, yo me toco mucho el pelo, y estoy, pido perdón, por favor, pido disculpas, y me veo en la tele y digo, ay, ¿por qué me toco tanto el pelo? No sé, porque ya es una costumbre tocarme siempre, y entonces pienso que no estoy en televisión, porque como que lo hago natural al programa, como que usted, yo me imagino que están ahí alrededor, en la mesa, en el living, en la cama, viendo nuestro programa y disfrutando, ¿no? No me toco más el pelo, ya, ya está, parezco Agostini, vieron que Agostini está en todo momento, ahora estos últimos años Agostini comenzó a atarse, más tengo una escenografía, lo tenemos haciendo una nota, tenemos que salir a hacer notas, lo prometo, este año salimos con notas a los artistas, que vienen muchos artistas a nuestra provincia a visitarnos también. Bien, llegamos nosotros al final, claro, y obviamente hay muchos, muchos seguidores de nuestra música santiagueña, y de mi música, que me envían, ¿cuándo vas a grabar lo nuevo? ¿Qué estás preparando? Ay, un montón de cosas me preguntan, y es verdad, como que hubo una pausa en este tiempo, pero ¿por qué? Estoy grabando mi nuevo disco, tropical, claro, lo estoy grabando en la provincia de Buenos Aires, y dentro de unos días así voy a poner la voz y después lo voy a estar difundiendo para todos ustedes, para todos aquellos simpatizantes de mi música, y obviamente de la música popular, ¿no? Sí, grabando un disco espectacular, con muchas sorpresas sobre todo, y también preparando algo muy bonito, de todo proyectos, digamos, ya concretos, que se están preparando, puliendo, sacando, así somos los artistas, estamos trabajando todo el año, tal vez nos salimos a un escenario, pero estamos trabajando detrás, detrás de escena, lo venimos trabajando para después presentar nuevas canciones. Para todos aquellos seguidores de mi música, voy a presentarnos, vamos a despedir con eso, pero antes quiero agradecer a Eva Estética, gracias Eva Estética por acompañarme, todos los programas, en todos los programas, presentaciones, a donde voy, porque voy toda lookada, con, no sé, toda la belleza, manos, pie, no es divino ese lugar, por favor, vayan chicas y chicos también. Gracias Canal 14 TIC, gobierno de la provincia de Santiago del Estero, municipalidad, doctor Gerardo Zamora, un beso grande para toda la gente que nos acompaña, todos los findas a ustedes, sobre todo, que nos acompañan. Gracias familia, nos despedimos, con mi música les parece, disfruten, bendiciones para todos, chau, chau, chau. Arriba Santiago Morena Para vos Quiero cantarle a mi tierra santiagueña, soy chacarera, guarache, carnaval Quiero cantarle a ti, madre de ciudades, soy sabia de tu sangre, mi provincia natal Porque he nacido entre bombos y guitarras, con Blas Vidal, escondido y chamamé Crece entre el humo de hueques y tortillas, entre el idioma quicho, a que no sea de perder Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy Soy santiagueña, como la chacarera, soy santiagueña, dulce como el mitol Soy santiagueña, alegre y guarachera, y llevo esta bandera, siempre por donde voy Quiero cantarle a mi tierra santiagueña Soy chacarera, guaracha y carnaval Quiero cantarte a ti madre de ciudad Soy sabia de tu sangre, mi provincia natal Porque he nacido entre bombos y guitarras Con la vida la he escondido y chamamé Crecí entre el humo de cuates y tortillas Entre el idioma quicho, a que no se ha de perder Soy santiagueña, como la chacarera Soy santiagueña, puse como el mistol Soy santiagueña, alegre y guarachera Llevo esta bandera, siempre por donde voy Soy santiagueña, como la chacarera Soy santiagueña, puse como el mistol Soy santiagueña, alegre y guarachera Llevo esta bandera, siempre por donde voy Soy santiagueña, puse como el mistol Soy santiagueña, puse como el mistol Soy santiagueña, puse como el mistol Vamos todos a bailar Vamos a olvidar las penas Suena piano y acordeón Esta es mi cumbia morena Quiero un pueblo que baile Llevo el ritmo en la sangre Tiene piel todo el calor Soy morena cumbia y amor Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia Cuando yo canto la noche se pedía Yo soy morena, yo soy la cumbia Ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa No vamos a las caderas, hagan palmas al bailar Esta noche de alegría, no la dejes escapar Mi banda está tocando, la cumbia está sonando Palmas, palmas, suena, suena, con alegría y sabor Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche y suerte día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche y suerte día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Yo soy morena, yo soy la cumbia, cuando yo canto la noche es este día Yo soy morena, yo soy la cumbia, ni reina ni diosa, soy mujer sabrosa Esta es mi cumbia, morena ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!